Música 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 Aún así Aún así Ha pasado una hora Desde que pensamos en las actividades Música Ah, esta estrategia va a estar buena Vamos a usar 10 kilos De 10 kilos de polvo Era en la próxima misión, Valder Ah, y una red de pesca también Él estaba leyendo apasionadamente Algo completamente ajeno Bueno, él estaba como murmurando Dormido hermano Espérame Taquero estaba durmiendo Con su libro como almohada Después de haber renunciado a buscar ideas Ade cerró su libro Y estaba mirando por la ventana Parecía que ni siquiera Estaban pensando en ello Sentí que necesitaba hacer algo Disculpenme todos Sé que todavía están en el medio del pensamiento Pero como no estamos haciendo ningún progreso Voy a hacer una encuesta Cuando dije esto Saqué bolígrafos y pedazos de papel Por favor, anoten los clubes que están interesados Y pásenmelos a mí Experimentemos esas actividades del club hoy La experiencia práctica también es interesante Está bien, está bien Dejanoslo a nosotros Esa fue una respuesta bastante enérgica Se está interesando tal vez Reuní las formas juntas Y las revisé a todos Loki, nada Thor, lo mismo que Loki O sea, puso lo mismo que Loki Tsukito, nada Taquero, nada Dionisio, nada Loki pensó que responderme al Valventa En mi sugerencia estaría bien Ser defraudado así fue cruel Poniendo el último de mis deseos En la respuesta de Hades Lo abrí, decía Ah, el de Hades El de Hades decía Club de Astronomía Chicos En este momento El Club de Astronomía Tiene el mayor apoyo Así que estaba pensando Que todos podríamos experimentar Clubes a través de él Por favor Estar en un club temporalmente Es un procedimiento obligatorio ¿Qué? ¿Es eso lo que se supone Que es una encuesta? Sí Sí, lo he decidido Si no hubiera hecho algo Habría muchos dioses Que se irían a casa Sin hacer nada ¿Un club de astronomía? Al ver su propia sugerencia Siendo utilizada Hades parecía sorprendido Pero también un poco feliz Mirando su cara Mi impresión de Hades Cambió un poco Vale Puede que no sea Tan aterrador como pensé Además de eso Fue un poco sorprendente Que le gustaran las estrellas De entre todas las cosas ¿Qué es lo que haremos Específicamente? Le pediremos a Hades Que sea el presidente del club Le pediremos a Hades Que sea el presidente del club Ya que parece El más responsable En este caso Y llevaremos a cabo Actividades del club ¿Yo? Es un tipo de vista Así que ¿Por qué parece Que claramente Ha pensado En sus objetivos O es este El poder de la edad Quiero un líder Más activo Ya sabes Bastardo Si quieres quejarte Entonces vete Hazlo tú mismo Estoy bien con Hades Este tiene una admiración ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Te envolviste en algo malo? Oh, espera ¿Estás recibiendo algo Del señor de la muerte? ¿Como un soborno O algo así? Al menos es mejor que tú De todos modos Estoy bien con la astronomía No me interesa Pero Así que no le interesa Pero Takeru Parecía respetar La posición más alta De Hades Y por mayoría de votos Se decidió Un presidente del club Entonces Por ahora ¿Por qué no lo probamos? Hades-san ¿Sabes mucho de estrellas? Tengo una cantidad mínima De conocimiento Sin embargo Necesito algunos materiales Para enseñarles a otros Quiero tomar prestado Un libro de referencia De la biblioteca ¿Está bien? Por supuesto Entonces Todos cooperarán ¿Puedo quedarme aquí? Es como que Resulta más interesante O algo así Incluso si voy No lo entenderé Así que te lo dejo Aquí A ti No me importa Volveré pronto Hades estaba a punto De ir solo Creo que sería mejor Quedarme con los dioses Que más me inquietan Y Y los del destino Acá en esta parte Es donde se deciden Las rutas Ir con Hades Ir con Hades A la biblioteca Esperar al lado De Takeru O mostrar interés En lo que Loki Está haciendo Voy a elegir Obviamente Ir con Hades A la biblioteca Hades Iré contigo Estoy bien solo La preparación Para esto Es muy importante Y de todos modos Quiero aprender Algunas cosas De ti Directamente Sin estar de acuerdo Ni en desacuerdo Conmigo Fui No Sin estar de acuerdo Ni en desacuerdo Con él Me fui No era como si Pensara que Desaparecería En algún momento Como este Pero solo Quería asegurarme Ya que finalmente Vino hasta aquí Con esos sentimientos Caminé detrás de él Y ahora seguramente Nos encontremos Con Toth Entramos Encontramos a Toth En la biblioteca Oh señor Toth ¿Qué quieres? Nada No necesito nada No tienes que hacer nada Por mí Vuelvo a decir Lord Toth Solo estamos aquí Para recopilar información Para las actividades Del club No llames a mi nombre Por nada Es molesto Discúlpeme Me miró Disgustado Y luego volvió A su lectura Había acumulado Muchos muchos libros Que parecían Muy densos Y complicados Y los estaba leyendo De a poco Manteniendo a Toth En la parte de atrás De nuestras mentes Fuimos a la estantería Que contenía literatura Sobre astronomía Después de haber descubierto Tantos materiales relacionados Hades estaba mirando Por encima de ellos Cuidadosamente Sería bueno Que toda la clase Pudiera estudiar así Hay mucho aquí No estoy realmente Familiarizada Con este tipo de cosas Más allá de mirar Las estrellas a veces Y hablar Hablar sobre el Zodíaco Por lo que Investigarlas Es una sensación Fresca ¿Dónde está Mi constelación? El libro Que estaba mirando Tenía todo tipo De información Sobre constelaciones Estacionales No está aquí Esto es raro Tal vez lo pasé Por alto Debería buscarlo De nuevo Los seres humanos Conectan las constelaciones Con las fechas De nacimiento Pero en realidad Esas estrellas No son visibles Durante sus periodos De tiempo asociados Ah ¿Es así? Era la primera vez Que oía eso Las doce constelaciones Del Zodíaco Aparecen en la misma dirección Que el Sol Por ejemplo Si alguien nacido Bajo Tauro Tratara de observar Esas estrellas No podría verlas Debido Al resplandor del Sol Entonces Las constelaciones Para ese mes Están en la misma posición Que el Sol Durante el día ¿A eso te refieres? Sí Si quieres ver Tu propio signo Del Zodíaco Es imposible A menos que los busques Con meses de anticipación Por lo tanto No había ningún propósito Para mí Mirando hacia el cielo Nocturno En mi cumpleaños No tenía ni idea Después de darme Esa explicación general Devolvió su mirada A los libros Puede que no sea Una mala persona Después de todos Al ver a Hades Investigando con tanta pasión Pensé que Había tomado Una buena decisión Para empezar El club de astronomía Al mirar las librerías De repente Me acordé Hay muchos mitos griegos Conectados con las constelaciones ¿No? Como el héroe Hércules Derrotando un monstruo Creo que había algo así Tal vez Esa es también Una de las razones Por las que Hades Está tan interesado En la astronomía Llevando los libros En nuestros brazos Rápidamente regresamos Al salón de clases Me adelanté Me adelanté mucho Ah, y volviste en el momento justo Tengo noticias amenazantes ¿Quieres oírlas? ¿Quieres oírlas, verdad? Loki se me acercó Justo cuando entramos En el aula Tuvo un mal presentimiento Cada vez que Loki Tenía esa expresión feliz En su cara Podría causarme problemas Loki a menudo Decía una cosa E otra Tan caprichosa Y poco inconfiable Como era él Voy a hacer un nuevo club Será el club de ir a casa Cuídate ¿Qué? Me quedé aturdida Ni siquiera había imaginado Que dirías algo así No era que fuera algo bueno o malo Simplemente superó mis expectativas Voy a hacer un nuevo club Será el club de ir a casa Cuídate De todas las cosas Un club de ir a casa En cuanto a por qué llegó a esa decisión Probablemente podría adivinar Haré lo mismo que Loki ¿Qué? ¿Incluso Thor-san? Bueno, él escribió lo mismo que Loki Para la encuesta que acabo de hacer Pero... Perdón por esto Ah, no... Está bien Estábamos progresando Pero por otro lado Parecía una persona muy confiable Así que pensé que dejar a Loki con él Sería una buena idea ¿Y qué hay de todos los demás? Lo confirmé con todo Solo para asegurarme De que no habían cambiado de opinión Quiero entrenarme Así que estoy haciendo Un club de kendo Me pareció interesante Cuando vi un uno de esos libros Hemos detectado Es raro que haya tomado una iniciativa Tal vez Sukito lo regañó Me dijeron que un club de literatura Me vendría bien Esa es mi elección Que... Incluso como hermano mayor Se decidió por un club basado En la opinión de otra persona Al lado de Sukito Había un montón de libros Apilado en lo alto Parecía que casi todos los libros Del aula estaban reunidos allí No era como si no lo pensara O que fuera perezoso O algo así Realmente parecía Que no podía decidir Me disculpo con Adesan Pero no estoy interesado No estoy tan interesado Quiero cultivar uvas Y empezar un club de jardinería Ades miró a todos sin palabras Nos vemos Kusanagi-san Voy a aflojar un poco de tierra En el patio Por lo menos se decidieron Dionisio dejó el aula Como si siguiera su ejemplo Los otros dioses abandonaron El salón de clases Para su actividad en el club ¿Debería devolverlos en la biblioteca? ¿Debería devolverlos a la biblioteca? Ades miró los libros en sus días Mientras decía esto Con su rostro sin expresión Me da mucha lástima Ah, iré contigo Me apresuré tras él Ah, es realmente una pena Pero por favor, anímate No creo que nadie tuviera malas intenciones Estoy acostumbrado a este tipo de cosas Siempre resulta así ¿Qué? ¿Qué se supone que significa eso? Eso es lo que quería preguntarle Pero el ambiente era tan pesado Que sentí que no debía Así que cerré la boca Para cuando devolvimos nuestros libros Las horas extras curriculares Habían terminado El día terminó sin que pasara nada interesante He vuelto Arrastrando mi cuerpo cansado Entré por la habitación Casualmente tiré esas palabras de saludo Por supuesto, nadie respondería Oh, bienvenido a casa ¿Qué? Hubo una respuesta ¿Quién es? Ya sabes, soy yo Sí, es cierto ¿Pero quién eres? Podía oír su voz Pero no veía a nadie ¿Dónde podrían estar escondidos? Inmediatamente tomé una postura defensiva Estoy justo aquí Frente a ti ¿Te estás volviendo ciega o algo así? Frente a mí Cuando escuché eso Miré por todas partes Y noté algo cerca de mis pies Eh, ah Qué ternura Así que finalmente te diste cuenta Tonta Kutanagi Una muñeca está Hablando No soy una muñeca Soy un humano espléndido Oh, lo siento Pensé que era solo un muñeco de trapo O... No tienes consideración Era una situación que ni siquiera podía entender Y mucho menos tener en cuenta Bueno, lo que sea Soy una persona gentil Incluso ahora no puedo negar completamente el hecho de que soy una muñeca Aún no soy un humano completo Eso parece Entonces, ¿Quién eres? Soy Melisa Soy un humano hecho de arcilla que Zeus creó Me ocuparé de ti y de ahora en adelante Oh, y no me llames muñeca de arcilla O algo así En muchas mitologías los humanos eran originalmente hechos de arcilla y tierra Ya sabes Zeus enteró de eso y trató de usar arcilla Pero no puso suficiente poder Así que no pudo convertirme completamente en un humano Así que, para decirlo precisamente Era un muñeco de arcilla Apenas tuve tiempo de darme cuenta de eso Porque Melisa continuó explicando las cosas en rápida sucesión Parecía una persona habladora Con una buena disposición Pero si me hubieran hecho humano Sin un problema No te habrías llamado aquí, ¿no? Se supone que soy tu cuidador Pero ya que he estado viviendo aquí en el jardín más tiempo que tú Yo cuidaré de tus necesidades como mentor Si tienes algo de lo que te estás preocupando No te detengas Háblame de eso Incluso te ofreceré un hombro para llorar La vista de él golpeando su pecho con su pequeña mano de tierra Era tan linda que me sentí mejor Muchas gracias por su preocupación El desajuste entre su pequeña y linda apariencia Y su voz profunda fue divertido Correcto, correcto Además, se ha solucionado un mensaje de Zeus El problema en su habitación Adelante, date un chapuzón en el baño Si surge algo, avísame, Kutanagi ¿Kutanagi? Ahora que lo pensé, me llamó así antes De acuerdo, voy a mi habitación Adiós Dicho eso, subió por la pierna de la mesa Abrí una pequeña casa de muñecas Que había sido colocada allí en algún momento Y desapareció en el interior Supongo que se queda en mi habitación Me sentí confundida por haber ganado de repente a un compañero de cuarto animado Pero fui directamente a mi primer baño en un día Me remojo en el agua tibia Pensé en el baño de casa Tratando de permanecer en el mundo de mis recuerdos por un segundo más Me subvergí en la corta bañera de estilo occidental El segundo día de mi vida escolar aquí El segundo día de mi vida escolar aquí El gol final no estaba a la vista A la mañana siguiente comenzaron las clases Anatomía humana, filosofía Estudiamos cosas que eran un poco más difíciles Durante el descanso Los dioses ordenaron artículos para sus palos de la tienda Parecían motivados Los estudiantes de las otras clases también estaban interesados en los clubes Y comenzaron algunos ellos mismos Y las notificaciones de su entrada en los clubes volvieron a mí Lord Valder Valder, por favor, enséñame todo con muchos detalles Ey, no pienses en tener ventaja Todos queremos lo mismo, ya sabes Así es, vamos en orden bastante Lord Rin, no sé qué Es el ídolo de todos Cambio de ropa No debes luchar No debes pelearse, por favor Todos, por favor Acomodarse el uno con el otro, ¿de acuerdo? Ay, Lord Valder es tan soñado El presidente del club Valder parecía tener un carisma innato Durante el descanso estaba rodeado de estudiantes y estaban disfrutando de hablar con todo el mundo Tal vez fue debido al incidente de ayer, pero Hades parecía muy aislado de todos los demás Parecía haber construido muros alrededor de sí mismo, desafiando un aura que alejaba a la gente de él Sentí que era parcialmente mi culpa por tratar de hacer que todos se unieran al club de astronomía No quería que perdiera su voluntad para participar, así que decidí apoyarlo Sonó la campana señalando el final de las clases de la tarde A pesar de que no teníamos habitaciones del club, todos, todos prepara Estaban todos preparados para comenzar sus actividades El relámpago de Zeus probablemente había funcionado No había una sola persona que se quejara Adesan Llamé a Ades que estaba sentado solo ¿Qué está haciendo el club de astronomía hoy? Voy a mirar las estrellas, no hay otro propósito para este club Sin ni siquiera mirarme, se puso de pie y se obligó a salir del aula Necesito tenerlo más activo de alguna manera ¿Puedo unirme a ti? Hablé totalmente preparada para ser rechazada Por supuesto, lentamente Todavía me sentía un poco reacio a estar a solas con Ades Podría ser incómodo, pero sentí que tenía que hacer esto Mi cuerpo se movía por sí solo ¿No está bien? Ades me miró, con una mirada sorprendida Haz lo que quieras Muchas gracias No pensé que me dejaría ir Estaba tan feliz que a mi voz se le vio un poco ¿Necesitamos herramientas? ¿Como binoculares o algo así? Oh, es cierto Debería traer algunos de los materiales de la biblioteca Ay, lo salté sin querer No te preocupes por cosas innecesarias Tus ojos son suficientes Vamos Como si estuviera horrorizado Hizo un comentario de despedida Se dio la vuelta y comenzó a combinar Dejando atrás a los estudiantes Que aclamaban por las actividades del club Salimos Qué lindo paisaje Las llanuras de primavera Fueron coloreadas por el sol poniente Podría ser porque aún no estaba acostumbrado a verlo Pero pensé que era un hermoso paisaje de pintura ¿Hasta dónde vamos? Ades continuó combinando más y más lejos Hablé en su espalda No me contesta No me oyó Voy a tratar de decirlo un poco más fuerte Eh, ¿hasta dónde vamos? Te oigo Cuando lleguemos allí lo sabrás Con esa respuesta corta Ades continuó caminando Oh, ya veo Disculpa Arruiné su estado de ánimo A pesar de que finalmente obtuve su permiso para venir Tal vez me esforzaba demasiado Para actuar alegremente Cuidado con los pies Vamos a un lugar más oscuro La luz artificial lava la luz de las estrellas Se detuvo un poco para decir esto Pero luego comenzó a caminar en silencio de nuevo Ah, sí, gracias O sea, me dijo al final a dónde vamos Me sentí aliviada Pensé que me diría que me fuera a casa o algo así Pero parecía que estaba bien conmigo Después de un tiempo la escuela desapareció Porque completamente de mi vista Y en poco tiempo dejó de caminar y miró hacia el cielo Estaba observando al sol en el oeste Esperaremos hasta que se ponga el sol Probablemente veamos la primera estrella hoy Estoy deseando ver esto Nunca he mirado a las estrellas así desde que era pequeña Hablé pero no hubo respuesta Supongo que los dioses llamados al jardín Realmente no tienen interés en los humanos Yo también miré hacia el cielo El sol casi se había puesto Pero pasaría un tiempo hasta que se hundiera por completo ¿Qué debería hacer hasta entonces? Pensé en ello y decidí ¿Qué hacemos? La primera opción dice Hablar sobre astronomía La segunda Hablar sobre Hades O la tercera Esperar en silencio Vamos a hablar sobre astronomía Porque no creo que quiera hablar sobre él ¿Qué fue eso? ¿Podemos hablar un poco de las estrellas y los planetas? Hades no estuvo de acuerdo ni se negó Pero una expresión ambigua surgió en su rostro Quiero aprender algunas cosas sobre ellos Las constelaciones Abrió la boca después de un tiempo Hay 88 Hay 88 Constelaciones reconocidas por los humanos Murmuró su discurso en fragmentos Sin embargo consideré que estaban dirigidos a mí ¿88? Había más antes Pero como no estaban comprobados Finalmente decidieron que eran 88 Y entre esos 88 Los que siguieron el camino del sol Las constelaciones Las constelaciones en el camino conocidos como eclípticas Se llamaban los 12 signos del zodiaco Estos son los signos del zodiaco Que los humanos usan en la adivinación y similares Oh, así es como fueron elegidos Es la primera vez que escucho eso Realmente sabes mucho Al enterarme de estos pequeños detalles De algo muy común Me sentí un poco conmovida Si lo pensaran Me di cuenta de que solo habían tenido Una comprensión superficial de las cosas Y no sabía nada de su verdadera naturaleza Después le hice algunas preguntas a Hades Y escuchando sus respuestas Aprendí algunas cosas nuevas Me sentí muy feliz Se puso el sol El sol se escondió detrás del horizonte Y nuestro entorno estaba envuelto en la oscuridad No había luces ni nada a nuestro alrededor Así que estaba muy oscuro Era la primera vez que había estado en una oscuridad tan profunda Se pueden ver las estrellas muy bien Las estrellas en el cielo eran más brillantes De lo que jamás había imaginado Fue varias veces más claro Que mirar a través de un planetario Y pude ver incluso las estrellas más pequeñas Están brillando mucho más de lo normal ¿Por qué? Es una adaptación oscura Cuando tus ojos se acostumbran a la oscuridad de la noche Puedes ver la luz de las estrellas Lo que he mirado antes no era su verdadera luz Sin la luz del sol Las estrellas eran tan brillantes Que estaba hipnotizada Así que esta es su luz original No tenía idea de que las estrellas podían brillar así Esto es completamente diferente Del lugar que vivía en el mundo humano Estaba un poco alejada del centro de la ciudad Pero todavía había algo de luz artificial No podía considerarse completamente oscuro Al pensar en mi propia casa Me sentí un poco sola Ahora que lo pienso He mirado hacia el cielo nocturno Con mis dos hermanos mayores antes Desde que salimos de la casa Sin decírselo a nadie A nuestros padres Se convirtió en un gran El día que decidimos salir de la casa Sin decírselo a nuestros padres Se convirtió en un gran alboroto Todavía no he olvidado la mirada En las caras de mamá y papá Cuando nos encontraron fuera Estaban completamente enojados Pero me di cuenta de que estaban preocupados Y nos querían mucho Qué nostálgico ¿Cómo estarán todos? Pero La forma de la星la Es igual Si hay que cambiar Si hay que cambiar Si hay que cambiar Si hay que cambiar Pero las estrellas Eran tan brillantes Y hermosas Como lo eran En el mundo humano Al pensar en eso Me sentí animado un poco Mira allí ¿Puedes ver el triángulo Del resorte Conoces a la osa mayor? Dirigiendo mi mirada Ades señaló hacia el cielo Debe ser Miré hacia el cielo Norte Es el que tiene Forma de clano ¿Verdad? Si Los humanos Lo comparan con eso ¿No? La osa mayor Debería ser esa La encontré ¿Qué pasa? Bueno La encontré En la parte inferior De la osa mayor Hay una estrella Que brilla Naranja Esa es la Arturus Está pasando solo También El azul de abajo Es Spica A la derecha El brillante Que complementa El triángulo Es Denebola Se Se movían Solos recién Arcturus Spica Denebola Conectar Los tres de ellos Hacen el triángulo De resorte ¿Así? No estaba Completamente segura De que las estrellas Que estaba mirando Y las que Hades Me señaló Eran las mismas Entonces decidí Seguir su dedo Ah En algún momento La distancia Entre nosotros Había cerrado Choqué con su pecho Y perdí el equilibrio Me voy a caer Rápidamente Protegí mi cabeza ¿Qué? Ten cuidado Saldrás lastimada Oí la voz de Hades Cerca de mi oído Levanté la cabeza Y noté que me apoyaba Con los brazos Alrededor Como un abrazo Ah Lo siento Probablemente Soy muy pesada Sentí como mi cara Se calentaba Eso fue muy torpe De mi parte Rápidamente Me alejé de él Y me incliné Y me disculpé ¿Qué estoy haciendo? No te preocupes Por eso Sentémonos Y tratemos De evitar Caernos de nuevo Sí, muchas gracias Los dos Nos sentamos En el campo Y miro Tranquilamente Hacia el cielo Nocturno Cubierto en la quietud De la noche Me sentí muy tranquila No fue nada Incómodo Se sentía muy relajante Casi como curación Tenía algún interés En las estrellas Pero me sentía Humillado Incapaz de encontrarlas En el cielo Pero me arrepentí De que nadie más Viniera No tenía idea De que mirar Las estrellas Centellantes Podría hacer Que mi corazón Revolotease así ¿Por qué las estrellas Vienen en diferentes colores? Mientras miraba Las estrellas De repente Le pregunté Algo que me había Estado preguntando Es la diferencia De temperatura ¿Temperatura? Puedes clasificar Puedes clasificar Los cuerpos celestiales En tres categorías Estrellas fijas Planetas Y satélites Las estrellas Que completa Las constelaciones Nunca se mueven De sus posiciones Por lo que se llaman Estrellas fijas Así que eso Eso es lo que significa Las estrellas Desprenden Su luz propia Como el sol De la misma manera Que el fuego Puede cambiar De rojo a azul Dependiendo De la temperatura Las estrellas Pueden también Cambiar de color Se llama Temperatura de color Como principiante Debes recordar Que el azul Es una temperatura Más alta Que el rojo Significa eso Que Spica La que brilla En azul Tiene la temperatura Más alta De esos tres A desaciente Con la cabeza La superficie De Arcuturus Es de 4000 grados En comparación Spica Es de unos 20000 grados Y el sol De 6000 ¿Hace más calor En esa estrella Que en el sol? No con Eso es increíble He aprendido Todo tipo De cosas útiles Hoy Se siente refrescante Además de eso La forma en que Lo explicas Es tan fácil De entender Es justo Lo que he mirado Hacia arriba No es tan asombroso Pero si sientes Que has aprendido Algo Entonces Eso es bueno Levanté los ojos A las estrellas De nuevo De repente Recordé La existencia De esas historias Detrás de las constelaciones Las constelaciones No tienen algún tipo De conexión Sobre la mitología Griega ¿Ese tiene algo? Cuando dije eso La expresión De Hades Se nubló Hadesan Esa es Ursa Major Una ninfa Que llevaba Al hijo de Zeus Fue odiada Por su esposa Hera Y la convirtió En un oso ¿Qué? Odio esas historias La mayoría De ellas Son sobre Ese bastardo Egocéntrico No sabía Bueno Bueno Tras mis palabras No sabía No pude Pude haberlo herido Con mis palabras Con mis palabras Desconsideradas Decidí Más opciones Acá arriba Dice Preguntar Si no pueden Arreglar las cosas Proteger Defender a Zeus O cambiar el tema No vamos a hablar De Zeus Porque en esta En esta No creo que quiera Arreglar las cosas Con Zeus Y esta es Defender a Zeus Ni loca Así que vamos A cambiar de tema Gané uno De valentía Por favor Cuéntame más Sobre las estrellas ¿Qué? ¿Qué más es visible En el cielo De esta noche? Lo guardaremos Para la próxima vez No tengo ganas De hablar de eso Ahora Lo hice enojar Ah He arruinado Completamente Su estado de ánimo Sin embargo Por próxima vez Quiere decir Que podemos hacer esto De nuevo Alguna vez No pienses de más Estás llena de sorpresas A pesar de que había dejado Salir un breve suspiro Parecía un poco más feliz Me sentí aliviada ¿Sabes cómo estamos Relacionados nosotros dos? ¿Qué? Por nosotros Se refiere a sí mismo Y a Zeus Yo sí sé Son hermanos Bueno Me salté un diálogo Si se trata de Adesan y Zeus-san Entonces no mucho Solo sé que gobiernas Los cielos y el inframundo Él es mi hermanito ¿Qué? ¿Tu hermano pequeño? Nací primero Luego Poseidón Luego nuestras hermanas Y finalmente Seus Pero como gobernamos Los cielos y el inframundo Lugares que parecen No tener conexión No hay mucha gente Que sepa que somos hermanos Es así Es así pero Si son hermanos ¿Por qué se evitan tanto? Tengo dos hermanos mayores A veces peleamos Pero no los odio Tanto como Ades odia a Zeus ¿Qué harías si lo supieras? Si tiene que ver conmigo No saldrá bien Detente mientras aún estás a tiempo La curiosidad sin sentido Te destruirá Movió las cejas suavemente Sentí que su mirada afilada Me atravesaba Bajo su expresión seria Perdí mis palabras Vamos a volver De acuerdo Siguiente capítulo ¿Cuál es el siguiente capítulo? Quiero saber ¿Qué? ¿Qué? Bueno ya investigaré ¿Qué es esto de...? Preguntas sobre mitología Preguntas sobre mitología